27 nuevas ultra evoluciones, 27 cambios y nerfeos a todos los personajes Nuevo evento de piñatas, nueva opción en el menú, amigos Y han mejorado los tickets, tanto en tiempo como en recompensas Todo eso y mucho más ahora mismo De los primeros cambios que hemos recibido y era algo que pedíamos mucho Es el doble de recompensas en los cofres Como estáis viendo, ahora vamos a tener, al menos en pantalla vemos un ticket Free, que nos va a dar el doble de recompensas Cada vez que abramos un cofre por tiempo limitado Tendremos que ver como funciona, pero oye, doble de recompensas Vamos a ver muchos récords en este aspecto Ahora tenemos más de 25 ultra evoluciones Que vamos a ver una a una, empezando por el ultra bárbaro Que ahora va a hacer muchísimo más daño Además estamos viendo que las estadísticas parece que están un poco cambiadas Al menos están ahí de un color morado Veremos, además tenemos un apartadito que al lado de entrenamiento pone fusión El goblin va a incrementar el número de monedas que nos da en 10 monedas extra Greg lo que hará es dropear un corazón cada vez que corte un árbol Menuda locura Colt cargará su ulti cada vez que esté atacando monstruos El primo se curará cada vez que lance su ulti El pollo lanzará más pollitos cada vez que uses el turbo Que locura Médico, por supuesto, curará muchísimo, muchísimo más rápido Una skin muy guapa Dynamite hará todavía más daño El montapuercos correrá todavía más rápido La bruja sacará esqueletos mucho más poderosos Y con un cuchillito, con una daga Supongo que harán todavía más daño Que locura tiene que ser esto El rey bárbaro, el cual todavía no tenemos en el canal Te dará un hechizo de super rabia La reina alquera te dará un hechizo de invocar una ballesta Selly lanzará su ulti con los cañones mucho más grandes Bo hará con sus minas más daño Nita invocará otra vez a su oso mucho más rápido Las abejas de Bea irán muchísimo más rápido La guerrera curandera curará mucha más vida cuando abras un cofre El boost de Max durará todavía más tiempo Mavis te dará todavía más loot Trader te curará más cuando cojas gemas El mago, uno de mis favoritos Cada vez que derrotes a un jefe te dará un hechizo Pam hará que su estación cure todavía más El rey royal ha evolucionado y esta parece muy interesante Hará que cada vez que abras un cofre te saque reclutas reales de élite Mortis hará que revivas tanto esqueletos como murciélagos a la vez Una cantidad de enemigos grandísima Matón se curará mucho más cuando esté disparando Penny dará mucho más luteo Y Tank, la chica tanque Una de las más rotas del juego todavía más Pues se curará cuando esté en el modo de sobrecarga Han implementado ya lo que viene a ser toda la plaza Ya puedes construir en ella Y fijaros la cantidad de decoraciones que vamos a tener A primera vista únicamente van a ser visuales Veremos si realmente es tan interesante Lo bueno y lo realmente interesante Es que va a haber diferentes rarezas de estatuas y decoraciones Tanto comunes como épicas Y las legendarias si llaman muchísimo la atención Algo que hemos podido ver en este sneak peek Es que realmente vamos a tener muchas áreas de decoración Como los tres arbustos que están arriba en cada lado Abajo hay otros cuatro arbustos a decorar Por lo tanto estamos contando fácilmente Con unas 20 decoraciones posibles Y ya digo Hay de todo tipo y a todo gusto Así que yo creo que vamos a estar entretenidos Mi favorita es la del Kaiju Tengo que decir Y oye si no estás pre-registrado Regístrate si quieres que te regalen La decoración de la Baby Squad Que además es de rareza épica Y ahora vamos a ver todos los buffs Los nerfs y los cambios Que le han hecho a prácticamente todas las unidades De Squad Buster Muy atentos porque algunas de verdad te van a sorprender Empezando por el pollo en su forma bebé Que en vez de darte un turbo Te dará dos Greg lo que hará es cortar el árbol en forma bebé Mucho más rápido El duende te dará cinco monedas en lugar de tres El trader en vez de darte una gema Cada quince monedas Esta vez te dará dos gemas cada quince monedas Ya era hora de que lo bufearon la verdad Ahora Mavis también te podrá dar oro y gemas a la vez No solo oro cuando esté cogiendo las zanahorias Duende, gallina, Selly, Nita y Max Van a tener una ganancia extra de vida Bo, Colt y el mago van a ganar también algo de vida El médico, Dana Mike, Penny y la chica tanque También van a ganar un poquito más de vida Veremos a ver las cantidades Y increíble pero el mega pollo El pollo dragón también va a tener un bufo de vida extra A la bruja le han hecho un pequeño cambio en sus esqueletos Y es que tendrán más vida Pero la cantidad de vida que pierden cada vez Que estos esqueletos estén vivos Se irá perdiendo más rápido También invocará esqueletos un poquito más lentos Los reclutas reales que saca el Rey Royale También han sido un poquito bufeados Además en el mapa hemos podido ver una piñata con un contador de tiempo Parece que será uno de los nuevos eventos únicos Además vemos abajo a la derecha la cantidad de recompensas dobles Que funcionará parecido a Brawl Stars durante un tiempo limitado Han cambiado también el menú de amigos Algo que queríamos ya desde hace tiempo Vamos a echarle un buen vistazo Podrás ver a tus amigos las invitaciones Pero también habrá ahora un link de referido En el que podrás clicar Enviárselo a algún amigo para que Pues se venga al mundo de Squadbuster Y te darán regalos y recompensas Pero dice que puedes obtener máximo 3 recompensas Veremos cuáles son Además la tienda va a tener un menú Una opción de refrescarla A cambio de bastante oro Cada vez que la refresques Irá aumentando cuánto vale refrescarla Pero al menos no tendrás las mismas unidades Además los tickets Amigos míos Los tickets han pasado de 3 horas a 2 horas Han bajado un poquito el tiempo Ya era hora El modo de las piñatas será fácil y sencillo ¿Cómo será? Invita a tus amigos Colecciona como sticks de piñata Palos de piñata Y abre piñata para obtener recompensas Que serán oro Llaves Y pone una bolsa de oro ahí Que no sé muy bien a qué se refiere Que serán grandes cantidades de oro Además habrá que conseguir Muchas Pero muchas piñatas Llegando hasta más de 1500 piñatas Una auténtica locura Y esto sale Ni más ni menos Que mañana Dime qué te parecen los cambios Dime qué opinas Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye